Ahora sí, muy bien, salud, 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 salud con la cervecita, para todos los solteritos, ¿o no? ¡Vamos! ¡Vamos, familia Huarocondina! ¿Y dónde estamos? En la casa de Huarocondina, el señor Ricardo García Huamón. Cuerpos calderos, ¿por qué no descensas? Noche, no te pasas mal la noche. Este cuerpo, a la agradecita. Cuerpos calderos, ¿por qué no descensas? No te pasas mal la noche. No te pasas mal la noche. Este cuerpo, a la agradecita. No te pasas mal la noche. No te pasas mal la noche. ¡Muy bien! 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 ¡Muy Música 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 Salud, 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 salud Cervezas arriba, pasitos arriba Pasitos, pasitos, pasitos Paras con su pasita arriba Música Amigos míos, no se bofiando Todos tomaremos Salud Amigos míos, no se bofiando Todos tomaremos Música Música Poner el árbol a nuestra cerveza Este noche Si ganan Tomando nuestra cerveza Sarvena con ella Si ganan Tomando nuestra cerveza Sarvena con ella Olvidaremos Nuestras altes Sabenas y amarriculas Olvidaremos Nuestras altes Sabenas y amarriculas ¡Ey! 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 ¡A ver por acá cómo estamos! ¡Salud! ¡Salud! Sigan tomando nuestras cervezas, cervezas custeñas Sigan tomando nuestras cervezas, cervezas custeñas ¡Salud! Olvidaremos nuestras pобesadísimas Espesas amarronas Olvidaremos nuestras pobesadísimas Espesas amarronas ¡Injil Ach! Y Chamanache verazón ¡Salud! ¿Dónde está el dueño de santo? ¿Quién me dice salud? ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños, corazón, mi chiquito niño! ¡Vamos, Héctor Cana, por tu onomástico! ¡Salud, corazón! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Vamos, familia, pañuelos! ¡Jala, jala, jala! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias! ¡Una más, una más! ¡Viva con la toma, viva con la brosa, viva con la baila! ¡Una más, una más, una más! ¡Vamos, familia, pañuelos! ¡Vamos, Héctor Cana! El cielo está nublado, parece que me va a llover Mi alma está conmojada, parece que voy a llorar El cielo está nublado, parece que me va a llover Mi alma está conmojada, parece que voy a llorar Una más Vamos señora gordita, rosa la vida corazón Para mi niña santa, los días están pasando Los meses están pasando, mi juventud me rechica Como las flores del campo Ay que triste mi encuentro, me da ganas de llorar Recordando los momentos, que hay puertas muy felices Y nacho, y chamanache corazón Jamás, ay 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 mi vida Salud, 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 una más Vamos a conernos, conernos, conernos Para mi niña santa Vamos señora madrid Señora lujita Los días están pasando, los días están pasando Los días están pasando, mi juventud me rechica Como las flores del campo Ay que triste mi encuentro, me da ganas de llorar Recordando los momentos, que hay puertas muy felices Hice y chamanache corazón Una más, una más Cora la voz Dicen, dicen, sé que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? ¡Bravo! Música 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 Ay, 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 corazones, se cansaron.